Rectores y representantes de 75 universidades de diferentes países del mundo se adhirieron a la Magna Charta Universitatum a 30 años de su firma y con motivo del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. En un acto en el Paraninfo de la Universidad Salamantina, unos 200 rectores de 50 países de los cinco continentes reafirmaron los principios de este documento, bajo la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Ante rectores, autoridades del gobierno español, de la comunidad de Castilla y León y Salamanca, el monarca dijo que las universidades se asocian con el progreso a través del conocimiento y que generarlo realmente enriquece las sociedades y las acerca a los ideales futuros que beneficiarán a la humanidad. Si hoy recibimos a representantes de universidades de más de 50 países es porque España abre sus brazos a quienes participan en las redes mundiales de intercambio de docentes e investigadores. Asimismo, precisó el fomento de la actividad docente e investigadora en un marco de absoluta libertad y la interacción de las diferentes culturas como factor enriquecedor. También se señalaron las necesidades de invertir más en investigación y en responsabilidad social para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que ya son los objetivos de Salamanca. Desde la primera firma de la Magna Charta Universitatum se han adherido más de 400 universidades a este manifiesto. Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, planteó la incorporación de nuevos contenidos como el compromiso con la equidad de género, la lucha contra el cambio climático y asumir los objetivos de la ONU. El progreso resulta de la creación de nuevas ideas tan necesarias para cambiar la forma de entendernos y relacionarnos con nuestro entorno, adaptándonos a las diversas circunstancias. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.